Hasta las instalaciones del Consejo Municipal se han presentado algunos líderes comunales para dar a conocer una de las problemáticas que más aqueja a los socañeros. El sentir de la comunidad en varios aspectos. Uno, el tema de seguridad, la percepción es que esto está peor. Muchos líderes, presidentes, juntas han acercado al Consejo Municipal pidiendo el control político al Secretario de Gobierno, invitar a las autoridades para que nos den a conocer qué programas tienen para poder reducir el flagelo de la violencia en la ciudad. Eso no es, ustedes como medios de comunicación lo conocen, que esto se ha aumentado. La inseguridad, la percepción de los socañeros no estamos tranquilos y es un tema que hay que revisar puntualmente. El tema de los servicios públicos con las altas tarifas que manifiesta la gente, la han llegado en los recibos por la empresa de servicios de PSA. De igual manera, la organización del municipio manifiestan que se han acercado a secretarías donde a la fecha no se ha empezado todavía a organizar trámites y la gente necesita la respuesta. Como corporación, los concejales de Ocaña buscan tener un espacio para la comunidad para de esta manera trabajar por buscar la solución a las quejas presentadas por los ciudadanos. Gracias.